No, 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 no. Bueno, volvimos nosotros al estudio. Nosotros estamos con Padre Alexander de la Iglesia de Ortodoxa Rusa en la calle Brasil. Y estábamos mirando todo lo que estábamos en verano. Ahora estamos todos de invierno. Qué lindo que... Bueno, y acá en una cuando estábamos en el corte le preguntó al Padre ¿Por qué tan bueno el ruso que tiene? Y bueno, nos está contando, bueno, cuéntenos a todos. ¿Usted dónde estudió el ruso? Y si pudo, ¿quién le transmitió ese ruso a usted? Bueno, mi padre, cuando... Cuando llegué a un pequeño, le envió a la abuela y a la abuela y a la de la Bielorrusia, y él habló en el ruso, 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 en el ruso. Y eso fue como que, eso fue como que no se vio, eso fue antes de la guerra del ruso. Bueno, sí, antes de la guerra del ruso. Bueno, esta parte de laiftingia de la abuela y la abuela también se nos llevó al ruso. Sí, sí. En esa parte cercana de Polonia, Ucrania, Bielorrusia en este momento, y ahí todavía no era soviética. Y recién se anexó la Unión Soviética, le devolvieron o le adjuntaron esas tierras cuando, casi unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, ahí le devolvieron las tierras, sí, sí. Así que él hablaba el idioma como mezclado, en esa época de este lugar se hablaba un poco mezclado, mucha influencia del idioma polaco, sí, eran mis abuelos también, hablaban polaco libremente, ucraniano, bielorruso, ruso, entonces él no quiso que los hijos aprendan un idioma quizás contaminado y dijo, bueno, mejor antes de hablar así que no hablen, entonces, entonces usted cuando empezó a aprender y cuando decidió que quería hablar ruso? Sí, ese es el que decía papá, bueno, quería que yo hablaba. en francés, por supuesto, y por eso nos enviaron a la escuela de la escuela de la subvención. Y por cierto, por cierto, fue un par de horas en la semana. Pero luego, yo siempre quería hablar en francés. Y entonces intenté, intenté, estudié, escuché, ayudó a los amigos que me ayudaron a hablar mejor en francés. Y se me resultó que cuando me llegué a seminario, en Sudamérica, me había un profesor de profesor de francés, que era un profesor de profesor de Evin Yosevich, y entonces me llegué a todo, porque todo lo que me enseñaba en francés. ¿Cuánto era? Me había 18 años. ¿Es en Giordano? Sí, en Giordano. Y entonces... ¿Dónde? ¿En América? En Sudamérica, en Nueva York. Ah, en Sudamérica. En Sudamérica, en Nueva York. Y bueno, perfeccionó el idioma, que sigo la línea del idioma, que bueno, acá que empezó con el colegio ruso, que los sábados es común en las iglesias, hay como una escuela para los sábados, y él empezó a aprender el ruso, y él la perfeccionó cuando ya fue a estudiar de cura a Estados de Nueva York, Estados Unidos, y ahí su profesor, excelente maestro, y hablaba todo en ruso, y bueno, puedo perfeccionarlo. Bueno, padre, y usted, o sea, yo, para que a los argentinos les resulte siempre raro, porque los católicos no se casan, ¿no?, los padres, los sacerdotes, y nuestra iglesia sí. O sea, cuéntenos el porqué nosotros sí, porqué nosotros tenemos que... porqué se casan nuestros curas, y qué mirada tienen ustedes como iglesia, es que si está bien o no, o sea, opinión así, sencilla, ¿no?, si les parece que está correcto de que las curas, este, no tengan el compromiso de matrimonio. Bueno, la Iglesia de la Iglesia, claro, mantiene las tradiciones y las dogmas, y por eso, mantiene la, no perdera la tradición, para que los cristianos se casan, los judíos. Es no lo obsequio, es como si, en la otra, es lo obsequio de la Iglesia. Es como si, lo obsequio de la Iglesia, lo que después se convirtió. Sí, bueno, hay que entender, que hay 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 que hay, o no obsequio de la Iglesia, o no obsequio de la Iglesia, y antes de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, ya está. 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 El obispo es ella. El obispo es ella. Bueno, siempre cuando, en conversaciones, bueno, gente sencilla, quizás no saben bien de, me preguntan por qué nuestros, con nuestros curas se casan, y siempre, yo lo comentaba, que en un momento me habían explicado también en la Iglesia, la Iglesia, y yo siempre les explico, digo que, la diferencia entre la Iglesia Ortodoxa y Católica Ortodoxa, bueno, sería Católica y Iglesia Cristiana Ortodoxa, tenemos la diferencia, que consideramos que, el Padre es el ser humano que sirve a Dios y a la gente, y que él tiene que con su ejemplo de vida, mostrar cómo tiene que vivir para adorar a Dios y creer en Dios, y que nosotros, y los católicos dicen que el Padre Católico es como un representante de Dios en la Tierra, y que para mí es como una ostentación de poder, o sea, que la diferencia, por eso como si no comparto justamente la mirada católica a la creencia nuestra, ¿no?, cristiana, porque nosotros somos, tenemos que ser humildes en esta tierra para poder servir a nuestro prójimo y a Dios, con ejemplos de vida, como por ejemplo de un matrimonio, por supuesto único, y hijos que los que vienen al mundo y darles una crianza, y no sé por qué los católicos en el momento que eligen a servir a Dios, se sienten que el Dios como si le dan una representación de la Iglesia en la Tierra, ¿no?, entonces, bueno, y más o menos lo que está bien interpretado, ¿no?, lo mío. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y después él contaba de que la persona en la ortodoxia cristiana, nosotros tenemos como una elección, que si realmente toda su vida querés entregar solamente al servicio de la Iglesia, y seguir en ese camino puedes decidir ser monje, y ahí sí, no tienes que casarte previamente para ser un parroco cura. Bueno, entonces, bueno, seguimos escuchando. Bueno, ¿o qué vamos a hablar дальше? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. Ciudio de la Iglesia, en la Iglesia. Cuando pact mujeres Гим cada día, Yes. Pero Revelación tar antoña Iglesia. Sí, sí. Eso espero. Bueno, amız Merges otra es la Iglesia y la Iglesia. Yungweltunivers. Bueno, en esta Francia avril bíblica, la Iglesia es así, la Iglesia dekaya Igles jefe de educación conjunta que wrappinga de la Iglesia. ¿Cómo pérd!! mettir la Iglesia de querer para las ministras divana a singular eyeballso yAL de la carretera? La Iglesia es una diecia de la Iglesia de la Iglesia y el vacaoria del a pastorsa 1980 pues ends. y Nicolai Chilotuorca. Es como la de la febrera de los pecadores de la mujer Nicolai y su madre María Féodorovna. Bueno, el priestol tiene dos altares, por eso se definen como catedral. Y una de las catedrales adora la Santísima Trinidad. Y otra es de Nicolai Chilotuorca. Yo soy devota, o sea, usted me dice yo soy devota, devota, yo lo busco. Yo me fui a Grecia a buscar el entierro de él, donde están sus moches. O sea, soy devota desde una situación de mi vida muy importante, que empecé a ser devota y la verdad que me emociono. Yo veo la iglesia y lo primero que veo son los ojos que... Lo primero que veo en la iglesia, cuando así está el San Nicolás, sería Chilotuor, sería el milagroso, ¿no? El milagroso. Yo veo a San Nicolás. Bueno, y a su madre, su madre la María Magdalena. No, el mismo altar está consagrado tanto a San Nicolás como a Santa María Magdalena en honor al San Nicolás y a la madre del San Nicolás, que era María Feodrona. María Feodrona. Bueno, acá tenemos, nosotros le tradujimos, quién pintó, qué pintores importantes han hecho pinturas en esta catedral. de esta catedral de Neestero y... Neestero y... Vañetero. Y... Atmar, Atmar, Katarvín. Y Quevenero Nakapin, ¿no? No, para que tenía que... Ellos trabajaban en el atelier y enviaban estos jalses a Argentina. Y aquí tenemos estos jalses en casa. Bueno, todos esos pintores, yo le pregunté si vinieron acá, dijo no. El padre Constantín les encargaba, les compraba el material y ellos en su lugar de origen pintaban y después todo eso se embalaba y se llevaba para la Argentina. Todo eso en los barcos, ¿no? Que cosa. Tardaban varios meses, dos meses por lo menos para llegar acá. Y conocían dónde era la Argentina y todo, ¿no? Porque era un mundo... Algunos no. Многие люди no sabían. Где-то, что-то, где-то там далеко. Знаете, в то время ещё, никакого там Google Maps или WhatsApp, ничего не было. Это где-то открытие колонны каких-то стран таких чудотворных. Я знаю, что последний царь Николай II, он очень, как бы, скажем, вкладывался. Вы уже давно говорили о своих собственных средствах. И я знаю, что был подарок для храма, есть икона, да? Которую подарил Николаю. Да. Скажите, что это за икона? Ну, икона, на самом деле, была, был подарок не храму, а лично отцу Константину. Из Арсии. Один из раз, когда он был у царя на Удинсии, это, по-русски, есть такое немецкое название, но человек, который вот занимается церемониалом. Я не помню его название, отец Константин рассказывает о нём, церемеразместер какой-то, не помню сейчас. Ну, в общем, ругал отца Константина, потому что он задержал царя на целых 13 минут. О! И это не может быть. По потоку это не полагается. И он вышел, когда, пока ругает отца Константина этот человек, вышла царица Александра. И вот смотрит, видит, отца Константина, и она обращается к нему с такой любовью, говорит, батюшка, я вас ждал, я хочу с вами поговорить сейчас. Тот человек, который ругал в этот момент отца Константина, не знал, куда деваться. Такое вот, такое тёплое отношение к этому священнику, да. И в этот момент царица ему подарила икону Божией Матери, это икона знамени Божией Матери, и на авороте она сама подписала, вот на добрую память, март 1917 год, и подписалась. И вот эта икона, конечно, находится в руках семи израсовых. Да, 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 я сейчас вспоминаю, что они передают только в определенный день. Они передают как раз вот эти числа, сейчас в июле, всегда дают нам на временное хранение эту икону для почитания наших. Да, и она находится на иконостас, да? На новое, которую все не хранят. На новое, да, и можно приложиться к этой иконе. Да. 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 como diciendo, bueno, su descontento, manifestaba su descontento por esa situación, y en el momento que pasaba esto, salió la Sarieuna, Saritza, la esposa de San Nicoday II, y muy cálidamente se dirigió a Tietz Constantín, el padre Constantín, diciendo que la estaba esperando, que estaba como de mucho agrado de verlo, y entonces lo había dejado boca abierta al jefe de ceremonial, diciendo, ¿cómo puede ser que tanto cariño que manifestó la mismísima, bueno, la esposa del Sar, no? Entonces tuvo que, por supuesto, como retraerse un poco en las palabras que había dicho negativas, y en ese momento la esposa del Sar Nicoday II le había regalado un ícono, que ese es el, como digo, nosotros adoramos los íconos, son dibujos, son reproducciones de nuestros santos, y de la, de la, de la, de la Santísima Virgen, de la Santísima Virgen, del signo, del signo de Santísima Virgen, bueno, ese ícono se encuentra en poder, porque no regaló la iglesia, le regaló a el padre Israzov, entonces la familia, sus sucesores, lo tienen como gran tesoro, y le dan a la iglesia en los momentos importantes, las fechas importantes, por ejemplo, como en Santísima Trinidad, ¿le entregan? Sí, en julio, cuando es la fecha de los nuevos martirías de Rusia en la familia imperial. Y ahora, próximamente, en julio, bueno, nos va a contar de esta fecha, porque tenemos que ir a ver, con este... Bueno, ahora prontamente, en julio, estamos en fecha de julio, ya estamos el 2 de julio, va a haber una fecha que nos va a contar el padre, que van a traer ese ícono, está firmada por mismísima señora, la esposa del zar de Nicodá II, así que, increíble, bueno, la gente se acerca, la toca, bueno, es algo impresionante, me imagino, de saber de que esa misma y ese mismo ícono habían entregado como regalo, en principio, en 1917 se entregó ese ícono. Y entonces, la fecha es importante, ¿se dan la fecha en julio o en otra fecha más le dan a custodio? No, en julio, en julio, le dan en custodio a la iglesia para que puedan los devotos ir a verla y, bueno, y rezar ahí en la catedral. Así que ya son prontamente, estamos en la fecha. En fin, ¿cuál es la fecha en la fecha de la iglesia? ¿Vale? 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 El día es el día de la oficina de los morboros, era el día de la santos martes reales. y bueno pero todo julio se encuentra la iglesia así que y todo el año podemos verlo, ¿no? Sí. Y bueno, la iglesia es accesible, se puede acercar, se puede ver y bueno, el 17 y el 18 hace una misa especial y bueno. Yo quería preguntarle sobre la familia de la familia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Sí. Y yo sé que es muy interesante y muy interesante, muy bien. Es muy importante que la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia, de la iglesia de la iglesia. Bueno, la iglesia de la iglesia de la iglesia, ¿no? Bueno, el hombre, el hombre, al mismo tiempo, al mismo tiempo, él construyó nuestro templo, no el único templo, que el templo, construyó todos los templos que han construido en toda Argentina, en toda Argentina, en Sudamérica, en Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, todos los templos, que fueron construyendo hasta la Segunda Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial, que fueron construyendo una ayuda de su ayuda, de los templos, de los templos de la Segunda Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó a la Iglesia de la Segunda Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Bueno, a mí la verdad que esa parte me parece que vamos a pedirle al padre Alejandro para que nos cuente con las palabras precisas, porque tenemos nosotros en la iglesia, la catedral tiene como muy importantes reliquias que son, bueno, ahí nos va a contar en español, por favor, porque yo lo escuché en ruso, todo entendí, pero me cuesta mucho buscar las equivalencias como se dicen. Sí, por supuesto, yo estaba comentando un poco sobre la, no coincidencia, pero sí interesante relación. El padre Constantino estudió en la academia de San Petersburgo junto con el padre, que en el futuro iba a ser la patriarca de Rusia, el patriarca Chihón. Luego estudió también al mismo tiempo con el padre Juan de Kronstadt, que fue canonizado, glorificado por la iglesia del extranjero en el año 68, 1968, en Rusia un poco después. Y el padre Constantino, perdón, el padre Juan le regaló en carácter de donación las vestimentas y ornamentos sacerdotales que nosotros hoy tenemos en la iglesia, en el lado derecho del templo, donde está el altar menor, en la vitrina, junto con un ícono, el padre Juan, para veneración de los fieles. Y también durante esa época, antes de la revolución, en nuestro templo, fueron llegando y nosotros recibimos varias reliquias de santos importantes, como por ejemplo los reliquias de los apóstoles de Santa María Magdalena, de los de San Serfín de Sarov, de San Sergio de Radnir, y tenemos una pequeña partícula del manto de la Virgen María también, que conservamos celosamente en nuestro templo. Sí, bueno, se dan cuenta de lo que nosotros tenemos acá en Buenos Aires, y quizás mucha gente no lo sabe, así que visiten esa hermosísima catedral. Padre, dice, o sea, yo sé que los argentinos comentan cuando entran, no pueden venir con pantalones puestos, ¿no? Y se le entrega como un manto con… La mujer. La mujer, y manto que por favor. Mola, perdón. Ya, perdón. Sí, sí. No, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Si te encantan los desafíos, si querés aprender, superarte, compartir, disfrutar, viví una experiencia inolvidable. Acercate a Demos y forma parte de la programación 2019. Envianos tus datos y tu demo a info.demos.com.ar y experimentá sencillamente.